Buenos días compañeros, gracias por el cambio de comentarles que nos hemos movilizado hacia el kilómetro 142 de la ruta intraamericana donde esta mañana se ha registrado un lamentable incidente donde ha perdido la vida un niño que se conducía hacia la escuela mientras otro ha sido trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional. Para ampliarnos esta información se encuentra el comandante de bomberos municipales departamentales que nos puedan ver lo que ha ocurrido acá en este kilómetro. Bien, gracias por los televidentes, gracias por la hora de la mañana. Recibimos varios llamados a nuestro número telefónico. Dos niños fueron atropellados en el kilómetro 142. Destacamos las unidades de Santa Lucía o Tatlán para este lugar y llegamos al punto, es verídico el hecho, ¿verdad? Ya que a una persona llegamos al punto y ya no cuenta con signos vitales. El otro subacompañante fue trasladado al Hospital Nacional de Zololá. Los niños, pues el fallecido ya ha sido identificado, comandante, ¿cuál es también el nombre del niño ya herido trasladado al hospital? El nombre de la persona que fue fallecida en el lugar, Mario Sebastián Taay Perechu, aproximadamente de 12 años. El niño que fue trasladado al Hospital Nacional, Juan Jonathan Taay Chamines, de 10 años. El que fue trasladado al hospital presentó un herido interno en lo que es el peroné de la extremidad inferior y posible golpe en lo que es el cráneo. ¿Qué pudo ser la causa de este lamentable accidente? Al parecer que la carretera tiene muchos baches y los vehículos buscan sus carriles, ¿verdad? Para lo que causó la muerte del niño que va a estudiar, ¿verdad? Así es, comandante Antonio Jú, gracias por la información. Acá en este lugar se esperan también a fiscales auxiliares del Ministerio Público para poder, pues, dar con las investigaciones correspondientes sobre este lamentable incidente que ha cobrado, pues, la vida de un niño que se conducía hacia su escuela. Acá, pues, este lugar ha quedado, pues, ya acordonado por elementos de la Policía Nacional Civil. La información que yo tengo es del kilómetro 142 de la ruta interamericana. Regreso al set principal.